Lo primero es qué hay que hacer si se cancela nuestro vuelo en una situación así de un paro como este de Ryanair. Lo primero que hay que saber es que no se trata de una causa de fuerza mayor ni circunstancia extraordinaria como intentan argumentar las aerolíneas. Ya el Tribunal de Justicia Europeo determinó que había derecho a compensación e indemnización. Lo primero que tiene que saber el usuario es si le han avisado con tiempo, porque si no le han avisado con tiempo suficiente de que van a cancelar su vuelo, es decir, dependiendo de entre dos semanas y siete días, hay que ver la característica particular, si vendría derecho a una compensación automática. Y dependiendo de la distancia del vuelo, entre 1.500 y a partir de 3.500, la compensación varía entre 250 euros y 600 euros. Es decir, en resumen, si la aerolínea cancela el vuelo y no es avisado convenientemente antes de dos semanas y no le dan un medio alternativo coherente. Es decir, no vale un medio alternativo para salir cuatro días después. Tiene que ser un medio alternativo, otro vuelo, que le permita llegar a la misma hora, a una hora, con una diferencia prudencial. Dos horas, una hora, dependiendo de la distancia. Entonces, en este caso, el consumidor tiene que estar muy atento. Y es la aerolínea la que tiene que haberse puesto en contacto con el usuario, no al revés. Es decir, la aerolínea está obligada a comunicar en tiempo y forma, a través del correo electrónico o del medio que tenga, de comunicar que ese vuelo está cancelado o que va a sufrir algún retraso. Recuerden ese plazo que nos comentaba la portavoz de la OCU, dos semanas y siete días. La aerolínea tiene que haber contactado con nosotros. Estamos hablando, Ileana, de que son muy importantes los plazos en estos casos, también a la hora de presentar una reclamación al propio pasajero. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué tengo derecho exactamente a indemnización? Nos has dado algunas pinceladas, pero cuando uno coge un vuelo, a lo mejor tiene un paquete turístico contratado, tiene un hotel, tiene otro vuelo de enlace. En fin, hay una cadena de gastos también y de perjuicios. Efectivamente, esas son las compensaciones automáticas que el reglamento europeo acredita y da la estética aplicada a los consumidores. Eso no significa que si un consumidor que tiene un vuelo, como has comentado, posterior, tiene un paquete turístico, tiene una habitación reservada, y esa noche no va a llegar porque acepta un vuelo, pero llega más tarde. En ese caso, cualquier daño generado por la huelga, insisto, como el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no es causa de fuerza mayor ni circunstancia extraordinaria que pueda exonerar a la línea de compensar, el consumidor tiene que justificarlo, acreditarlo y reclamarlo. ¿Qué pedimos? Que no obliguen a ir al consumidor a tribunales, como tantas veces está pasando, porque ya sabemos que los tribunales están colapsados, y esto puede tener sentencia favorable, pero muy tarde. Con la nueva entrada en vigor de la ESA, de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que ya son vinculantes sus resoluciones, que fue una reforma que se ha generado hace poco, entendemos que se van a gestionar y se van a agilizar muchísimo mejor las reclamaciones. Entonces, cualquier daño derivado de una cancelación o un retraso de ese vuelo, se puede pedir la compensación. Eso sí, como siempre sabemos, cuanto más pruebas tengamos, documentación, publicidad, que ya sabemos que es parte del contrato, pues mucho mejor y más factible va a ser una resolución positiva. Un pasajero cuando está en una situación así, bueno, aparte de los nervios y de la incertidumbre, muchas veces se queda tirado, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Y claro, ¿la aerolínea está obligada, por ejemplo, a pagarle un desplazamiento para volver a su casa o si está fuera o, por ejemplo, un hotel, si tiene que pasar la noche, porque le van a recolocar en otro vuelo? Sí, efectivamente. Cada caso particular tiene que la línea afrontarlo y si necesita pasar una noche porque va a elegir voluntariamente el consumidor un vuelo el día después, porque todavía le compensa ese viaje, tiene sentido, tiene que afrontarlo el pago de la noche, la cena de esa noche, el tiempo de espera, por ejemplo, si es un gran retraso a partir de cinco horas y tiene que almorzar, tomarse un refresco, todo esto previamente acreditado, guardar los justificantes, y la aerolínea tiene que compensar. Pero, insisto, es muy importante tener toda la justificación, la documentación, los tickets, cualquier factura, cualquier pago con tarjeta, para luego pedirlo. Pero, efectivamente, está obligada la línea aérea por el reglamento europeo, porque, insistimos, no es causa extraordinaria. Es algo, no es inevitable e imprevisible, es algo que ya se sabe, está anunciado, y la aerolínea tiene que poner los medios para compensar al consumidor que no tiene por qué pagar los platos rotos de una reclamación laboral, que, por supuesto, están en todo su derecho, pero el consumidor está en su derecho también de viajar y de volar. Y, Leana, una última pregunta que te queríamos plantear también. Estamos hablando de en torno a 400.000 pasajeros que pueden verse afectados en estos seis días en total de huelga de Ryanair, España, pero no olvidemos que la huelga afecta también a otros cuatro países. En ese caso, ¿la reclamación podría hacerse aquí en España? Por ejemplo, ¿un español que esté estudiando fuera y tenga contratado un vuelo desde París, Bélgica o Portugal? Sí, por supuesto, es el foro de consumidor, en la residencia y no hay ningún problema. Se puede hacer perfectamente en España la llegada, en el mostrador o a través de los canales digitales que también están funcionando. Leana Ait Berniceanu, portavoz de la OCU, muchas gracias por atendernos y por contestar a nuestras preguntas esta mañana, el 24 Horas. Gracias, buen fin de semana.